Que peor Dale, dale Mira Me la cogí toda la altura Claro, no, yo no lo ve esta muchacho No, no muchacho, yo voy a soltar esta Ya, me voy a buscarlo, me mando a dar de por esto No Ahí lo he editado Ahí es verdad Un puto está dentro de mi mano Pier, ah bueno, disparo Ahí, ahí No, 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 no Ahí Ahí, me hablo ahí Ya, no, no, loco, no le di No le di, my brother Que lo que este tipo dice, loco Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Chiesa, papà, di tutti i partiti, fichando, loco Yav, ya, voy a buscar tempo Uuuu, ay, intenta No ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Oye! ¡Ey! ¡Este equipo de un cacho! ¡Taco Tuesday! ¡Ey! ¡Taco Tuesday! ¡Ay! 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 ¡Ah! Pues detiraste ¡Sí! ¡Eh! ¡Ay! ¡Me! ¡Mira! 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 ¡No te voy a decir! ¡Te voy a matar! ¡No me dais! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Si te tiraba! ¡Si te campía ahí! ¡No te mates por no tirarte para abajo! ¡Si te enganchaba en el aire! ¡Había bo... había bo... ¡No! ¡No me dio! ¡Ya! 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 ¡Está muerto! ¡Tú sabías! ¡Tame ahí! ¡A ver! Entonces ahora yo vengo y te hago aquí... ¡Ah! ¡Tú me disparas ahí! ¡Ay! ¡Que tú me disparas! ¡Mira aquí! ¡Ay!